Parte del equipo Cielo de la Casa de los Famosos Colombia estaba reunido en la cocina cuando el actor Omar Murillo, más conocido como Bola 8, estalló luego de nuevamente estar en desacuerdo con las claras de contenido Karen Sevillano y La Segura. Y es que una de las actividades que hicieron la jornada de hoy de la Casa de los Famosos fue la reacción de un noticiero en el que Honela Sierra, Alfredo Reyes y Omar Murillo hicieron presentadores para las noticias, eran sobre diversas situaciones y diferentes ideas entre los participantes. En pleno juego tocaron el tema del complot que hizo el equipo Infierno, solo que durante la entrevista Karen Sevillano y La Segura, terminada la actividad, surgieron algunos roces en el que ambas claras de contenido volvieron a expresarle su descontento a Omar Murillo. En el calor de la conversación, los ánimos se descontrolaron y ante el paredón de las verdaderas y reclamos, el actor terminó expresándole a Juanda, Marta, Isabel Bolaños, Isabel a Santiago, Mafe, Walker y José Miel, lo que considera sobre Karen y La Segura. La Segura y Karen son las personas más falsas de esta casa manipuladoras y ellas dos quieren al final son falsas. Les duele que les diga de frente, claro, se los digo y ante toda Colombia son falsas, son falsas. El cara a cara desató una ola de reacciones dentro de la Casa de los Famosos tras quedar al descubierto que el equipo Infierno incumplió una de las normas y el único que se desobligó de ello fue Omar Murillo, lo que derivó en reclamos entre sus compañeros. La discusión se extendió y escaló a otros niveles cuando en la habitación los dimes y diretes continuaron pues hablaron de bajar los egos, lo que desencadenó una discusión directa entre Omar Murillo contra Natalia Mena, más conocida como La Segura y Karen Sevillano. El actor decidió salir de la habitación al terminar la discusión y La Segura terminó llorando tras la discusión por lo que tuvo que ser consolada por sus otros compañeros.